A 15 minutos, la policía capturó en Remedios, Antioquia, alias El Tigre, sindicado de integrar el bloque bananero de las autodefensas y de torturar a por lo menos 7 de sus víctimas. Natalia Sevedo, Medellín, buenos días. Muy buenos días, alias El Tigre, fue interceptado por las autoridades en el municipio de Remedios, nordeste de Antioquia. Se desempeñó como segundo al mando del bloque bananero de las autodefensas, se desmovilizó, pero continuó delinquiendo. Según confesiones del comandante de este bloque, el extraditado alias HH, alias El Tigre, asesinaba y torturaba a sus víctimas. Según investigaciones de la fiscalía, por lo menos 7 personas murieron en estas condiciones, entre ellos una pareja de esposos. Menciona la tortura, cual practicaban sobre las personas que eran castradas y decapitadas y después las dejaban allí en presencia, además de algunas personas de los lugares donde ellos actuaban, donde ellos delinquían. La Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario también lo requería por los delitos de homicidio agravado y desplazamiento forzado. Información desde Medellín. También sigan ustedes en nuestro centro de noticias.